Vámonos a conectar a Miami, Florida con Bárbara Velarde, que tiene una pregunta para los doctores. Buenos días, Bárbara, ¿cuál es tu pregunta? Buenos días, gracias. Yo soy esteticista y entre las cosas que hago está la depilación. Me interesaría saber si el depilar los vellos de la nariz lo hacen a uno más propenso a contagiarse, ya que los vellos ofrecen alguna protección contra virus y microbios. Me parece muy buena pregunta, Carlos. Es difícil, pero muy buena pregunta. Sí, mire, lo que pasa es esto. Si usted tiene el virus en la mano y está manipulando la nariz de alguien, pues se lo puede sembrar en la nariz, pero yo me imagino que está siguiendo todas las recomendaciones y por lo tanto no está transmitiéndolo mecánicamente a la persona. Los pelos de la nariz tienen como función evitar que el polen y algunas partículas que son grandes entren dentro a la nariz y que nos ahoguen o que nos creen algún problema, pero en general no protegen para los virus. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la nariz, que es la puerta de entrada del virus, tiene otros mecanismos de defensa como son unas estructuras microscópicas que usted normalmente no va a estar afectando con el uso de la cera. Lo que sí tenemos todos que estar muy, pero muy seguros es de que no podemos nunca tirarla con un depilador o algo, los pies de la nariz, porque eso puede producir una infección. Y las infecciones en esta zona pueden producir un daño cerebral o un tupia arteso. Gracias. Eso es lo que tenemos que recordar. Gracias también a ti por tu pregunta y gracias, doctores, por ayudarnos con todo lo que está pasando.